Voy a contar, atención, dice así, atención, ¿cómo dice la perroca desinflada? Dicen que el niño estaba solito en su casa, en su casa estaba viendo televisión y de repente la bruja maléfica había llegado a la puerta de su casa y había tocado el timbre, había puesto en la puerta una bolsa de dulces y tocó el timbre y se escapó, la bruja maléfica. El niño salió de su presunción, abrió la puerta, abrió y ahí estaba la bolsa de dulces y dijo, una bolsa de dulces, lo agarró y se empezó a comer chocolate, galletas, un chico, de repente, mami, ¿qué pasó? Un teléfono antiguo de la casa sonó y el niño agarró el teléfono, hola, y era la bruja maléfica. Susa, guarda caramelos para tu hermanita, le dijo, pero el niño no hizo caso, siguió comiendo caramelos. De repente volvió a sonar el timbre del teléfono. ¿Quién era? La bruja maléfica, le dijo, guarda caramelos para tu hermanita. Y el niño no hizo caso, siguió comiendo chocolate de dulces, los caramelos de todos, un tira de manzana de durazno. Y después se fue a su cama, porque era tarde, abrió la puerta, la cama estaba ahí, era muy suavecita, se echó y de repente en su estómago, sintió. Era una rana. Una rana. Adentro de su barriga. Y sonó el teléfono. ¿Y quién era? La bruja maléfica. La bruja, la bruja maléfica, ¿saben qué le dijo? ¿Qué le dijo? El que come caramelos y no comida, le crece una rana en la barriga. Y colorín colorado, este cuento es el de la barriga. ¡Bien! Un aplauso para nuestro amigo. ¡Bien! Gracias.